Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, meta en la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, meta en la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Arrestan a sujeto acusado de abuso sexual en perjuicio de una niña de 6 años en la colonia Valle de las Flores Detiene la taxista que pretendía cruzar a tres venezolanos a Estados Unidos Fallecen otros 20 por COVID en Coahuila Suman ya 1,460 nuevos contagios Hoy y mañana habrá vacunación de refuerzo para personas de 40 a 49 años que recibieron segunda dosis en agosto DIF llevará pláticas y asesorías a jóvenes con adicciones o problemas familiares Con 3,400 medidores arranca Cimas con el programa de micromedición en piedras negras Supervisa presidenta a obra de drenaje que provocaba fuga en la zona centro Construirán puente peatonal y vehicular en campos de fútbol, sóccer y americano de Cougars Y águilas de esto y más A continuación quédense con nosotros En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad Lo decimos nosotros, lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex más cercana Muy buenos días piedras negras, bienvenido a Telezócalo Matutino Hoy jueves 27 de enero de 2022 Son las 6 de la mañana con 5 minutos Acompáñame a ver el pronóstico del tiempo Este día de hoy tendremos una máxima de 14 grados Mientras que por la noche una mínima de 8 grados Ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 20 kilómetros por hora del este En la mañana y por la tarde del sureste Ahora, mucho cuidado porque en la noche tendremos 70% de probabilidad de lluvia Que esto se convierte para la madrugada del día de mañana Justo en estos momentos nos encontramos a 69% de humedad Ráfagas de viento que van a 11 kilómetros por hora del este Y la temperatura actual se mantiene en los 12 grados centígrados Y como le comentaba, el día de mañana, viernes por la mañana Se presentará 70% que disminuye a 50% de probabilidad de lluvia Máxima de 13 grados, mínima de 0 grados Le comento que el día de mañana tendremos la noche más fría de toda la semana Sábado y domingo soleado Sábado máxima de 16, mínima de 2 grados Domingo soleado, máxima de 18, mínima de 7 Lunes inicio de semana, máxima de 23 grados Mínima de 7, soleado Y martes parcialmente soleado, máxima de 24 grados Y mínima de 9 grados Acuña permanece con 20% de probabilidad de lluvia Máxima de 16, mínima de 7 Jiménez, 5 manantiales y Sabinas También permanecen con posibilidad de lluvia Máximas que van desde los 14 a los 16 Y mínimas desde los 6 hasta los 9 grados centígrados Para San Antonio, con posibilidad de lluvia También máxima de 61, mínima de 45 Fahrenheit Al igual que Ubaldi y Carrizo Con posibilidad de lluvia Máximas que van desde los 59 a los 68 Fahrenheit Y mínimas desde los 42 a los 46 Fahrenheit Así que mejor no tomes la chance Y por favor, abrígate Ya saca ese paraguas, las botas de lluvia Y abrígate muy, muy bien Mi nombre es Yaneth Magadán Gracias por haberme acompañado Te invito a que te sigas quedando con nosotros En TeleZócalo Matutivo En Pemex la gasolina rinde más Cuesta menos y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex más cercana 6 de la mañana con 7 minutos La temperatura es de 12 grados centígrados Muy buenos días Un gusto ya saludarles a todos ustedes En esta mañana de jueves Casi, casi inicio de fin de semana Jueves 27 de enero del año 2022 Le damos la bienvenida a este espacio informativo Saludo a mi compañera Paloma Venga, Paloma, ¿cómo estás? Excelente, Ángel Muy buenos días a todo el auditorio Que siempre está pendiente Que nos siguen en redes sociales A la gente que siempre está a través del centro de mensajes Participando con nosotros Le damos los muy buenos días Así es que lo invitamos a que nos escuche Ya desde estos momentos A través de la radio En la 96.7 Que es la estación Recuerdo Y que pertenece al grupo Zócalo Ya decía Paloma Nuestras redes sociales Para que usted pueda interactuar con nosotros En este jueves Que es 27 de enero Queremos felicitar De acuerdo al Santoral Aquellas personas que lleven por nombre Ángela, Enrique y Julián Muchas felicidades Para quienes lleven alguno de estos nombres Celebran hoy fecha especial Cumpleaños, aniversario Y nosotros le deseamos que la paz se dé lo mejor Las 6 de la mañana con 8 minutos Y vamos al tipo de cambio En las principales casas de cambio En nuestra ciudad A la compra se lo va a encontrar en 19 pesos con 30 centavos Mientras que a la venta en 20 pesos con 20 centavos 6 de la mañana con 8 minutos La temperatura es de 12 grados centígrados Vamos a iniciar con la información El día de ayer por la tarde se dio una reunión Muy importante La que estuvo encabezada Por la Presidenta Municipal de Piedra Negra Norma Treviño Galindo Y estuvo también el Secretario de Salud en el Estado Roberto Bernal Gómez Quienes pues encabezaron esta reunión Para medir el número de contagios Que se están dando en toda la región La alcaldesa Norma Treviño dijo que es muy importante La realización de los foros Donde especialistas en materia de salud Informan sobre las actuales disposiciones de detección Y rastreo de casos positivos de COVID Para prevenir ola de contagios Esta reunión fue presidida Por la alcaldesa de Piedraneras Norma Treviño Y estuvo también el Secretario de Salud Doctor Roberto Gómez Bernal La alcaldesa agradeció al Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís Por su apoyo Y por ser fiel aliado del sector industrial y comercial Ya que es muy importante la realización de estos foros Donde los especialistas en materia de salud Informan sobre las actuales disposiciones de detección Y rastreo de casos positivos de COVID-19 Para prevenir esta ola de contagios La primera autoridad de Piedras Negras Dijo que cuando hay coordinación entre la sociedad y gobierno Se pueden tener mejores resultados Para todos la pandemia es una prioridad Y trabajaremos de una manera transversal Para cumplir y continuar con las medidas preventivas Que dicta la Secretaría de Salud En esta reunión informativa También estuvieron presentes Alcaldes de los municipios de la región Organismos empresariales La Canirac, Canaco y Canacintra Las 6 de la mañana con 10 minutos Y vamos ahora al reporte COVID Y es que bueno Se registran 1460 nuevos casos en Coahuila Incluidas 20 defunciones Estas se dan en Acuña, en Allende De la siguiente manera En Acuña un hombre de 67 años Este caso obviamente ya fue reportado En Allende una mujer de 85 años Y una de 54 Mientras que en Monclova un hombre de 66 años En Musquis un hombre de 51 años Y en Piedras Negras un hombre también de 81 años Y bueno, en cuanto a la distribución De nuevos casos En Saltillo 476 En Torreón 228 Mientras que en Piedras Negras 131 En cuanto a la distribución De casos activos En Saltillo 5.370 En Torreón 2.998 Monclova 2.117 Y Piedras Negras con 1.577 Y bueno, al día de ayer Se contabilizaban en Coahuila En total 132.920 casos Incluidos 8.099 decesos En cuanto a hospitalizados Se registran 405 Y total de recuperados 106.643 Y bueno, el gobierno de Coahuila Sigue recomendando a las familias Evitar salir a lugares de alta concurrencia Si es necesario acudir Aquellos ubicados únicamente al aire libre Además de que, bueno, se exhorta A aquellos ciudadanos Que tengan que salir a la calle Usar siempre, siempre Su cubrebocas En más información El día de ayer Se aplicaron 140 dosis De la vacuna Contra refuerzo Al mismo número De trabajadores de la educación De los 175 Trabajadores de la educación Que se preregistraron Para recibir la dosis De refuerzo Anticovid Este miércoles En la jornada realizada En el hospital Cerro Orchavarría Fueron en total 140 Los que acudieron A recibir el biológico Señaló el contador público Oscar Fernando López Elizondo El enlace de la Secretaría de Educación Para estos operativos De vacunación Aseguró que En las mismas instalaciones Del hospital Se estuvo apoyando Algunos trabajadores De la mencionada dependencia Que no se habían registrado Previamente Y de esa forma Pudieran aplicarse La dosis de refuerzo López Elizondo Indicó que La segunda etapa De aplicación De dosis de refuerzo Para trabajadores de educación Estaba pactada Para finalizar A las 10 de la mañana Sin embargo Se dio prórroga Varios minutos Para que más personas Se pudieran vacunar Explicó que La aplicación Se hizo de acuerdo Al procedimiento Que establece La Secretaría de Educación El cual consiste En abrir un frasco Del biológico Una vez que estuvieran presentes 14 personas Para ser vacunadas Puesto que Esa es la cantidad De dosis de refuerzo Que contiene el envase Esta vacunación Se da después De las jornadas Ordinarias de refuerzo Que se dieron anteriormente Y que algunos maestros Por cuestiones de salud O por alguna otra Cuestión personal No pudieron acudir Y que ahora Se les invitó Para que hicieran El preregistro Desde antes Del día de hoy A la vacunación Donde se incorporaron A este sistema 175 docentes Tenemos hasta el momento 124 Que ya están En Con los formatos Aquí entregados Y estamos esperando A ver si en el transcurso De este momento Adicional Que se va A otorgar una prórroga Pueden incorporarse Más maestros Para que puedan Recibir el refuerzo Porque también Es importante Recordar Que el sistema De salud Y la gente Que viene De la Secretaría De Bienestar Abren un Un frasco De vacuna COVID Cada 14 personas Con imágenes De edición De Tomás Casas Para Super Channel 12 Edmundo Garza Lara 6 de la mañana Con 14 minutos La temperatura Es de 12 grados Sentidos Un momento De hacer nuestra Primera pausa Es breve Enseguida Rezamos En la Cámara De Diputados Reconocemos Con la medalla Sor Juana Inés De la Cruz A las mexicanas Que dejan huella Si conoces A una mujer Que trabaja Por los derechos Y la igualdad De género Consulta la convocatoria Y regístrala En medallasorjuana.diputados.gov.mx Tienes del 4 de enero Al 11 de febrero De 2022 Cámara de Diputados Legislatura de la paridad La inclusión Y la diversidad Los nazis Crearon las metanfetaminas Para convertir A sus soldados En seres incansables Y deshumanizados Bajo su efecto El ejército nazi Inicia la peor guerra De la historia Y crea los campos De exterminio Hoy el cristal Se usa para controlar La mente de jóvenes Que buscan placer Y la de jornaleros Y maquiladores Que buscan energía Para trabajar día y noche Busca la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte en nada Examinamos día con día Los acontecimientos Más importantes Que suceden En esta ciudad Profundizamos en los hechos Y te traemos La raíz de la noticia Con la colaboración De distintos especialistas Arranca tu día Con la más amplia cobertura Para que sepas El porqué De lo que sucede En Piedras Negras Y la región Acompáñame de lunes a viernes De 7 a 9 de la mañana Y analicemos juntos Los hechos a detalle Super Channel 12 El canal de las noticias Más que un bufete de abogados Somos una familia Que se preocupa Por el bienestar De nuestros clientes Cuidándolos Y acompañándolos Durante todo el proceso legal También brindamos apoyo A la comunidad Y a nuestros jóvenes Para que puedan gozar De un futuro mejor Siempre estamos contigo Para atenderte la mano González Asociados Somos tu familia Si tú tienes un reporte Que dar En un servicio ciudadana O servicio social Manda un mensaje O también WhatsApp Al 878 Y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Mensaje Ya 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Llama ya Haz tu reporte Denuncia y te mandaremos A nuestro reportero urbano Centro de mensajes De noticieros De Radio Zócalo Cada vez más cerca de ti El noticiero De Radio Zócalo 8, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Estamos de regreso Con más información Son las 6 de la mañana Con 17 minutos Y prepárese Porque hoy jueves Y mañana viernes Habrá vacunación De refuerzo Para personas De 40 a 49 Que recibieron La segunda dosis En agosto La subdelegada De la Secretaría De Bienestar Rocío Domínguez Vital Confirmó Que este jueves Y viernes En la CTM Estará aplicando La dosis de refuerzo A personas De 40 a 49 años De edad Que recibieron La segunda vacuna En el mes de agosto Precisó Que las personas Que tengan problemas Para imprimir Su solicitud De registro De vacunación Por no tener 6 meses De haber recibido La segunda dosis Se pueden esperar Para el mes de febrero Cuando se lleve a cabo Una nueva campaña Domínguez Vital Declaró Que adicionalmente A la aplicación De refuerzo A personas De 40 a 49 Al módulo Que se instalará En la CTM También se llevará A vacuna Pfizer Para jóvenes De 15 a 17 años Que no cuenten Con su primera dosis O para quienes Se les pasó La segunda De ese mismo laboratorio La subdelegada Del gobierno federal Señaló Que la vacunación De dosis De refuerzo Será de acuerdo A la siguiente Calendarización El jueves De las 9 de la mañana A la 1 de la tarde Persona de 40 a 49 años Cuyo apellido paterno Empiece con las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, y N Mientras que el viernes Corresponderá A los que la inicial Del apellido paterno Sea las letras O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y Así como Z Siempre cuando tengan Cinco meses cumplidos Vamos a recibirlos Y la plataforma Leal le arroja Su comprobante de refuerzo Hay algunos Que precisamente Tienen dudas Porque no les permite Continuar la plataforma ¿Y cuál sería el llamado? Pues nada más Que tenga paciencia Vamos a continuar Todavía el próximo mes De febrero Que a lo mejor Ya se los arroja A lo mejor tendrán Cuatro meses Que se aplicaron Su segunda dosis ¿Cuántos se pretende Aplicar entre jueves y viernes? Queremos aplicar Un promedio de siete mil vacunas Es la meta que traemos ¿Para Piedras Negras solamente? Piedras Negras Ahorita estamos en Acuña En Acuña estamos Miércoles, jueves y viernes Traemos un promedio Ahí de nueve mil Mañana estaremos vacunando En Guerrero e Hidalgo Sí, también refuerzo Y en los módulos Estamos también llevando A vacuna Pfizer Para aquellos adolescentes Que se acerquen Que tienen entre 15 y 17 Primeras dosis Y hay personas Que se acercan también Que no han No se les pasó Su refuerzo Perdón Se les pasó Su segunda dosis De Pfizer También pueden acudir Terminen su esquema Con imágenes de edición De Tomás Casas Para Super Channel 12 Seguridad Social Que está a un lado Y dos y dos Y dos y hasta tres módulos En el turno de la noche Y todos están saturados Afortunadamente Son pocos los decesos Que se tienen este año Por el virus Aunado a los pacientes Que llegaban con síntomas Del virus El personal de la clínica Se contagió Y para sacar La atención médica Adelante Hubo la necesidad De ir Rotando de personal Los que salían De la enfermedad Los ubicaban En módulos de atención Y los que van saliendo Contagiados Se van a resguardo A sus casas Entre siete y diez días Cada consultor Es un módulo Inicialmente Teníamos dos Ahorita teníamos cinco Por turno Cinco en la mañana Cinco en la tarde Y en la noche Nada más teníamos uno Ahorita tenemos dos Y en ocasiones Metemos hasta tres Y de semana Nada más teníamos uno Por turno Ahorita tenemos seis En total Dos por turno Son suficientes Porque sí Estamos atendiendo A la La totalidad De la población Con nosotros Nos ha incrementado Al contrario Ha disminuido Ok Estamos esperando A lo mejor Si viene un repunte Para febrero Probablemente Si tengamos que incrementar Pero hasta el momento Ha sido suficiente Con los módulos Que tenemos abiertos Que son doce Entonces Para nosotros Ha disminuido Ok Las demás instituciones Pero nosotros Si de Casi cuatrocientos Ahorita tenemos Como doscientos Cincuenta En promedio Por día Y si hubiera Alguna situación De eso Pues a lo mejor Ya de contigo Vendrían Para la indicación De abrir Algo ya más grande Que fuera Para solventar La demanda Pero hasta el momento Pues hemos Contenido bien La demanda De atención No Nosotros tenemos Que andar Rotando Todo el personal Por los contagios Que han tenido Ellos también Entonces Pues tenemos Que andar Haciendo gestiones Poderlos Mover Por turnos De tal manera Que no se quede Descuidado Ninguno De los módulos Es lo prioritario Y pues así Lo estamos haciendo Tengo mucha gente Que está Contagiada Y que está En Con imágenes De Martín Urrutia Para Super Channel 12 Hilda Aguilar Ya son las 6 de la mañana Con 23 minutos Y mire Rinde segundo informe Miguel Meri Ayub Quien es magistrado Presidente Del Tribunal Superior De Justicia Del Estado Y Meri Ayub Informó que El nuevo modelo De justicia Está por concretarse Este año Miguel Meri Ayub Magistrado presidente Del Tribunal Superior De Justicia Del Estado Rindió su segundo informe Destacando los centros De justicia Construidos El nuevo juzgado Especializado En violencia familiar Y la oficialización Del proyecto De la ciudad judicial En Saltillo Durante sesión solemne Del pleno Y con la presencia Del gobernador Miguel Ángel Riquel Mesolís Y de Eduardo Olmos Castro presidente De la junta de gobierno Del congreso Meri Ayub Informó que El nuevo modelo De justicia Está por concretarse Este año Con la sistematización De todas las herramientas Tecnológicas Para el trabajo A distancia De la impartición De justicia Indicó que Sin duda El proyecto Más ambicioso Del 2021 Fue la puesta En marcha Del juzgado Especializado En violencia Familiar Contra las mujeres Que a un año De su inicio Ha recibido Más de 2500 casos Y por el que Este año Ya suman Seis jueces Familiares En saltillo Cambiamos Cambiamos De información Vamos con La nota Policía Que el día De ayer Fue detenido Un sujeto Quien está Acusado De abuso Sexual Cometido En la Colonia Valle Oriente Ricardo Nd Fue detenido Por elementos De la policía Investigación Criminal Señalado Como responsable De un abuso Sexual En agravi De una menor De 6 años De edad En hechos Ocurridos En la Colonia Valle Oriente El coordinador De ministerios Públicos Rogelio Gómez Rodríguez Indicó Que el Centro De Empoderamiento Lleva a cabo Las investigaciones En el caso Así es Se cuenta Con una Persona Detenida Por el Delito De abuso Sexual En agravio De un Menor De edad El Ministerio Público Se encuentra Recabando Los datos De prueba Para esclarecer El hecho Y la Probable Responsabilidad De esta Persona Ante ello Pues activar El protocolo Primeramente En el Contexto De A la Víctima Llevar a cabo Su atención Psicológica Así como Certificados Médicos De integridad Física Ello Pues Para llegarlos A la Carpeta De investigación Y estar En condiciones De acreditar Las circunstancias Del hecho Asimismo Pues bueno Dentro de las 48 horas Lo que es El término Constitucional Para resolver La situación Jurídica De la persona Y en su Momento Pues poner La disposición Del juez Para llevar A cabo La audiencia Inicial Con edición De Tomás Casas Para Suspechan El 12 Armando Valdés 12 grados Centígrados La temperatura 54 grados Fahrenheit Y mire Tenemos más Información Linda Lidia Terrazas De Univisión San Antonio Nos informa Sobre la Detención De dos menores De dos menores De edad Acusados De apuñalar Y golpear A su madre De 40 años Con un bate La mujer Se encuentra En estado Crítico Estas son Las imágenes Que muestran El momento En el que Un menor De 12 años De edad Fue capturado Por las autoridades Él Y su hermano Mayor Están siendo Acusados De apuñalar A su propia Madre Los hechos Sucedieron Poco antes De las 5 De la mañana Y de acuerdo Con la policía De San Antonio Se sospecha Que los menores De 16 Y 12 años De edad Apuñalaron A su madre Y también La golpearon Con algún objeto Causándole Heridas graves En la cabeza Y en distintas Partes del cuerpo La mujer Pudo llamar Al 911 Para reportar Lo sucedido Y cuando las autoridades Arribaron Al complejo De apartamentos Castle Ridge Localizado En la cuadra 8000 Y Military Drive El sospechoso De 16 años Aún estaba En la escena Mientras que Su hermano De 12 Huyó Pero fue aprendido Momentos después El ataque Ocurrió En el edificio Número 15 Del complejo Que se ve A mi espalda Y se cree Que el menor De 12 años De edad Quien intentó Darse a la fuga Fue localizado En esta área De juegos Las autoridades Tardaron Aproximadamente Media hora En poder localizarlo Por tratarse De menores De edad Los oficiales De policía No pudieron Llevar a cabo Los interrogatorios Correspondientes En casos De este tipo Y la víctima Una mujer De aproximadamente 40 años Se encuentra En condición Crítica En un hospital De la ciudad Las investigaciones Para tratar De esclarecer Los motivos De este ataque Continúan Y los dos Sospechosos Están bajo Custodia De las autoridades Lidia Terrazas Univisión Y de San Antonio Nos vamos Hasta Ciudad Acuña Porque el día De ayer Fue arrestado Un sujeto Oscar Rosales De 51 años De edad Esto fue En Ciudad Acuña Luego de que Esta persona Fuera O es El principal Sospechoso De asesinar El pasado 23 de enero A Charles Galloway Oficial del Condado De Harris La detención Se llevó a cabo Por los U.S. Marshall Con la colaboración De las autoridades Mexicanas La identidad Del sospechoso Fue revelada El 24 de enero Y la policía Lo identificó Como Oscar Rosales Originario De México Y quien era buscado Por todas las agencias De seguridad Del estado Troy Finner Jefe de la policía De Houston Dijo que el sospechoso Era peligroso Y creía que estaba armado Se ofrecía una recompensa De 60 mil dólares Por pistas Que dieran con el paradero De Rosales Por otra parte Las autoridades Habían arrestado Ya a la esposa De Rosales Reina Pereira De 40 años Y su cuñado Henry Pereira De 42 Por su presunta implicación En la manipulación De evidencias Ambos Debían presentarse En la corte El 25 de enero Pero la audiencia Fue reprogramada Las 6 de la mañana Con 28 minutos Y en más información Importante también Aquí en Piedras Negras 13 migrantes Venezolanos Fueron asegurados La noche de este Miércoles En la zona centro Luego de que el taxi De la línea premier En que viajaba Fue detenido Por elementos De enlace de migración El taxista Se negó a decir A donde los trasladaba Y quedó detenido Al lugar Se trasladó personal Del Instituto Nacional De Migración Para dialogar Con los migrantes Los cuales quedaron Bajo su custodia Para verificar Si su estancia En el país Es legal O de lo contrario Proceder a su Deportación El taxista Quien se negó A proporcionar Información Sobre el destino De los migrantes Quedó detenido Por la policía Municipal Y podría enfrentar Cargos Por delitos Contra la ley General de población El departamento El departamento De transporte Fue notificado De la situación Para que tome Las medidas Que correspondan Según el reglamento Local De manera independiente De los cargos penales Que se pudieran presentar Son las 6 de la mañana Con 29 minutos La temperatura Es de 12 grados Centígrados Pausa Enseguida Regresamos Si no es de gasco Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Una gota de ayuda Con sí más sana la diferencia Para una vida A la hora de pagar tu recibo Lo que gustes Puede ser tu donativo Una gota de ayuda Para una asociación Lo que dones y agradeces Es una gran aportación Para becas Para gente vulnerable Y todos juntos Apoyan su educación Una gota de ayuda Con sí más sana la diferencia Para una vida Una gota de ayuda Con sí más Llegó la hora De volver a la escuela Vamos juntos al regreso A clases presenciales Por tu salud y la de todos Recuerda siempre estos puntos importantes Siempre utiliza cubrebocas Evita que sea de tela Lávate las manos con frecuencia Y con abundante jabón Aplícate gel desinfectante Guarda la sana distancia Para un regreso a clases con salud Vamos juntos a la escuela Porque Piedras Negras Porque sabemos que el hacer nunca para Celebramos a los que desde temprano Hacen que las cosas sucedan Celebramos a los que apoyan A quienes no se detienen Y a los que encontraron la manera De estar siempre cerca Celebramos a los que siguen haciendo Constellation Brands La cervecera que hace Un auto Una motocicleta O una pantalla De 55 pulgadas Pueden ser tuyos Si eres cumplido Sorteo predial Ganas porque pagas 2022 Paga de enero a marzo Y participa para ganar Uno de estos Tres fabulosos premios Recuerda que por primera vez La cobertura del seguro de vivienda Contra desastres Es hasta por 100 mil pesos Y en enero Obtienes el 15% de descuento En tu predial Piedras Negras Estamos todos Las 6 de la mañana Con 32 minutos Que bueno que sigue con nosotros En la información Sorprenden a mujer Traficando con 8 indocumentados Esto sobre la carretera A del río Una joven mujer Fue detenida por agente Del sheriff Luego de que descubrieron Que transportaba A 8 indocumentados En un auto En el cual infringió La ley de tránsito Mientras conducía Sobre la carretera 277 al norte De esta comunidad Es una persona De 30 años De edad Estadounidense Que además del tráfico De humanos Enfrenta a cargo Por posesión De narcóticos Ingre Carolina Ramírez De 30 años Vieron que había Más personas Adentro del vehículo Quiriendo esconder Ya bajaron a la persona A la conductor Y este Hicieron contacto Con las otras personas Pudieron que eran 8 en total Y eran Este Personas Ilegalmente aquí En ese momento Ya se comunicaron Con Border Patrol Y este Les Les dieron 8 personas A Border Patrol Los diputados Hicieron Pidieron permiso Para checar El vehículo Se lo dieron Y encontraron Una bolsita De marihuana Que en ese momento La señora Ramírez Dijo que era de ella Este La fue transportada Acá Al departamento De Tom Bowles Detention Center Y los cargos De ella Es Human Smuggling En posición De marihuana Para Super Channel 12 Elea Saribar El sheriff Del condado Se reunió Con autoridades Migratorias Y del estado Para analizar Este fenómeno Migratorio El sheriff Del condado De Maverick Thomas Merber Sostuvo reuniones Con el nuevo jefe De la estación Norte De la patrulla Front Teresa Ricardo Moreno Así como Con representantes De seguridad Pública De Texas Y la Guardia Nacional Para discutir Temas relacionados Al flujo Incrementado De migrantes Que se sigue Dando por esta región Y en lo cual Acordaron Unir esfuerzos Para combatirlo Y hablamos Sobre eso Las operaciones De la Long Star Operation Porque eso Tiene que ver Mucho con ellos También Que vamos a trabajar Los inmigrantes De nosotros Y nos pusimos De acuerdo Que nos vamos A ayudar Uno al otro ¿Verdad? Este porque Le dije yo Nosotros En el sheriff Department Tenemos toda la autoridad Del condado ¿Verdad? Este todo Incluyendo la ciudad ¿Verdad? Muchas veces Nosotros lo salen Porque si van a hacer Un arresto Afuera De la De la ciudad De la policía No tiene Autoridad ¿Verdad? Nosotros sí Por eso Trabajamos con ellos Hoy tenemos una junta Hoy este Miércoles A las 10 En la oficina De policía La misma cosa Van a ir Capitán De la patrulla De los departamentos De los estados Vamos a estar Con la policía Y también Otra vez La patrulla fronteriza Y los constables Al asombrar Lo mismo De la Long Star Operation Porque la policía Tiene su Su dinero federal Que le dieron Bueno Perdón Estatal Que le dio el gobernador Y nosotros también Entonces tenemos que poner De acuerdo ¿Cómo vamos a trabajar? Los inmigrantes Van a venir aquí A esta cárcel Ya les he dicho Al coronel Del estado Y ellos van a ir directo Lo que todo resta Directo Del río Norma Lucil Treviño Galindo Puso en marcha Este miércoles El programa DIF En tu colonia Mediante el cual Se llevarán acciones En este sentido A todas las colonias De la ciudad Dijo que para ello Se cuenta con el apoyo De los especialistas Del centro de atención Al adolescente Quienes a través de cursos Asesorías Y terapias Buscarán rescatar A los jovencitos De cualquier situación Que vulnere Su sano desarrollo Ellos tienen Muchos talleres Tienen actividades Tienen algo Pues muy dinámico Para que los jóvenes También quieran Seguir regresando Que se sientan Muy motivados Que sean felices Que se sientan Muy tranquilos Y que sus papás También tengan Esa Pues esa tranquilidad ¿No? De que Que el municipio Está participando Que pueden venir Que estamos Con las puertas abiertas Que sabemos Lo que se siente Tener un hijo Con algún problema Y que te sientes Muy impotente Que no te puedan ayudar Pues aquí estamos Para eso Para servirles Eso lo Lo dijimos Durante esta Pues todo este proyecto Que hemos dado a conocer A la ciudadanía Lo seguimos Estamos cumpliendo Con lo que les ofrecimos Y este Pues a lo mejor Puedes ahorita decir Son 50 Los que están inscritos Vienen Normalmente Vienen con sus papás El papá o la mamá Y eso también Es bien importante Que estén ellos Pues muy enterados ¿No? Del tema Pero ahora Para que sean más Si a lo mejor El espacio No va para más Más de 50 personas Bueno Vamos a su colonia Ahí es donde Están también Los problemas Están directos Ahí te das cuenta De otro tipo De bases Que puedes Que pueden notar Los mismos Profesionistas Que van a estar Pues curándolos ¿No? De este tipo De problemas Por su parte Franco González Treviño Presidente del DIF Piedras Negras Detalló que estas jornadas Se llevarán Inicialmente Una vez por mes A las colonias Donde se tiene mayor Incidencia De estas problemáticas Sin embargo Y en caso De ser necesario Se podría incrementar El número de servicios Por sector Con la finalidad De que todos los jóvenes Con alguna de estas condiciones Sean atendidos Por el personal responsable Pero además Recordó que en el mismo Centro de Atención Al Adolescente Ubicado sobre La calle Puebla Se trabaja todos los días Con esos mismos servicios Para los menores Y padres Que así lo requieran Y le pido Que cualquiera Que tenga ahí Pues a su niño Adolescente O menor O lo que sea Pues este Acuda con nosotros Se acerque Y vea Y nosotros vamos a ver La manera de echarle la mano ¿Qué tipo de pláticas? ¿Qué tipo de servicios O atenciones Van a estar brindando? Pues vamos a intentar Dar la prevención A las drogadicciones A los niños También con la PRONIF Que la PRONIF Pues no le tengan Ese miedo Que vemos Que viene la PRONIF Y nos asustamos Que es un acercamiento A la sociedad Para prevenir Cualquier cosa Y el adolescente Que ya esté En problemas de drogadicción Pues ver también La manera De poder sacarlo De ellas Tenemos aquí Psicólogos Bien preparados Y es Con harta experiencia En este sentido Entonces la alcaldesa Pues se comprometió Con esta causa Y pues se está cumpliendo ¿Cada cuándo se va a llevar Este programa A las comunidades? Pues va a haber pláticas En cada Una vez al mes En cada centro comunitario Este Pero así lo requiere La ciudadanía más Pues vamos a ampliar más Y acercar más la fecha Y además Con la facilidad De que puedan venir Hasta esas instalaciones Sí, claro Pues aquí estamos En instalación del CAT Este Que es el centro De atención adolescente En donde Pues está abierta Al público De 8 a 4 Aquí Estamos recibiendo No hay límite De personas De recibir No podemos Jugar con eso Ni limitar a la gente Que necesita el apoyo Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo De más noticias El municipio Tiene contemplado Contar con dos equipos Para llevar a cabo El revisado vehicular Esta Demanda Bueno Este trámite Tendrá una demanda Tomando en cuenta La cantidad De autos chuecos Que se van A beneficiar Con el revisado Mecánico vehicular Al ser un requisito Fundamental Que se ha marcado Para lograr La regularización De automóviles Chocolate Es un hecho Que la demanda Del revisado Mecánico vehicular Se habrá de disparar En el presente año En Piedras Negras Así lo reconoció El director De imagen urbana Y ecología Juan Olvera Velásquez Quien añadió Que sin embargo No se tiene Un estimado todavía De cuantos automóviles Se encuentran Actualmente En dicha condición Sin embargo Aseguró Que la dependencia A su cargo Ya se prepara Para el arranque Del programa Para lo cual Se contará Con dos módulos Una vez que llegue El equipo recién adquirido Tentativamente En dos semanas Olvera Velásquez Estableció Que para el presente año Se han fijado Una meta conservadora De aproximadamente Diez mil automóviles Cumpliendo con dicha obligación El promedio De los últimos años El aparato Debe de estar llegando Alrededor de dos A tres semanas Esperemos que sea Lo antes posible Para poder Echar a volar Este programa De verificación vehicular ¿Con cuántos equipos Contaría el municipio? Mira Se mandó inclusive El que se tenía anteriormente Para reparación Y así poder tener Dos aparatos Para poder hacer frente A la revisión vehicular De los vehículos Que transitan Aquí en la localidad ¿Representaría Un importante ingreso Para el municipio? No Porque estos vehículos Básicamente no están regularizados Y no cumplen O no han cumplido En el pasado Con la revisión mecánica Claro Se omitían O la gente que circulaba En estos vehículos Omitía hacer El revisado El revisado ecológico ¿Tienen un cálculo De cuántos vehículos Pudieran haber aquí En Peras Negras De chocolates? No La verdad Ahí sí es un dato Que tendríamos que checar A lo mejor Con recaudación de rentas Para ver Cuál es el número Estimado De vehículos Que transitan Aquí en la ciudad Pero eso sí Representaría Un incremento importante En la respuesta En comparación Con años anteriores ¿No Juan? Claro Obviamente subiría El número De verificaciones Vehiculares A checar A revisar Y obviamente El ingreso Como les comenté La ocasión pasada El bimestre Es de 27 pesos El cobro Por la revisión De los vehículos ¿Ustedes se han fijado Una meta? Sí Se tiene una meta Fijada Para este año De más de 10 mil vehículos Que es el estándar Que se maneja Año con año Para la revisión vehicular Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capeticho Las 6 de la mañana Con 43 minutos Y mire Con 3 mil 400 medidores Arranca Cimas Con el programa De micromedición Con el apoyo Al programa De devolución De derechos De la Comisión Nacional del Agua Este miércoles Inició la sustitución De 3 mil 400 Micromedidores En igual número De casas Habitación De Piedras Negras Informó Guillermo Ruiz Guerra El gerente Del sistema Municipal De agua Y saneamiento Detalló Que son trabajos Que se estarán Realizando Por los próximos 6 meses Aproximadamente Para sustituir Aquellos aparatos Que están dañados Cuyos puntos Ya fueron identificados Agregó Que serán Colonias Como 24 De agosto Ejido Piedras Negras El Cenizo Bellavista Las Lomas Lomas de Santiago Los Laureles Nueva República Gobernadores Misiones Los Arcos Entre muchas otras más Son 3 mil 400 medidores Que a partir del día de hoy Se empieza a través de De varias cuadrillas Hacer la instalación De estos medidores Y que esperemos terminarlos O que debemos terminarlos Más bien Antes de 60 días Para poder concluir Con este trabajo ¿Para tener un costo? No, es totalmente gratuito Es nada más sustituir Este El medidor Que tienen Actualmente O los que no tienen medidores O que ya lo tienen Muy dañado Muy deteriorado O que ya no marca Ni la lectura Es sustituir Estos medidores Y bueno Esto viene A dar un empuje Más Alcimas Piedras Negras Pues para poder Tener un mejor servicio Tanto de De facturación Tener una Una eficiencia Más en el sistema De cobros Por parte De algunos usuarios Este Que ya los sistemas Estén muy dañados Y bueno Esto va acompañado De la instrucción Que nos da la licenciada Norma Treviño Es decir Ya tienen identificados Donde van a instalar Todos y cada uno De esos más de 3 mil Así es Armando Estaba en base A un trabajo Una base de datos Durante todo un año Se tiene identificado Donde se van a instalar Y es donde vamos a trabajar Por su parte La presidenta municipal De Piedras Negras Norma Lucil Treviño Galindo Dijo que se trata De una inversión De alrededor De 2.4 millones De pesos Y con esto Se tendrá Un mayor control En el consumo De agua potable Añadió Que una de las prioridades De su plan de trabajo Es que las obras Y servicios Que ofrece el municipio Sean de calidad Y eso incluye Suministro de agua potable Las 24 horas del día Y con un pago Justo en su recibo Con el propósito De hacer más eficiente Al sistema de agua Fomentar el ahorro En el consumo Que se cobre lo justo Como siempre Lo ofrecimos en campaña Que los usuarios Paguen lo justo Por los servicios Que ofrece el municipio Implementamos A partir de hoy El programa De micromedición Que consiste En la instalación De 3.400 aparatos Con una inversión Superior A los 2.400.000 pesos Muchas felicidades Por esta acción Que van a emprender Aquí Cimas Estos medidores Nos permitirán Hacer una lectura Exacta De la cantidad De agua Que se consume Para poder facturar Cada mes Y así Evitar irregularidades En el cobro Pero también Le permitirá A Cimas Llevar un mejor control Invito a todos Los usuarios De Piedras Negras A consumir Con responsabilidad El agua Que no se desperdicie Nosotros Nos esforzaremos Para que Cimas Ofrezca El servicio De calidad Que merecen Los usuarios Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo 6 de la mañana Con 46 minutos 12 grados En la temperatura Es el momento De hacer la última pausa Regresamos con la parte Final de Telezoca Lo Matutino Armonía Lo que aprendí En mi infancia Es limitado Cuando éramos niños Aprendimos Cuando nos decían Esto es malo O bueno Es importante Revisar lo que aprendimos Porque en las relaciones Interpersonales Esta es la mayor Causa de conflictos Además Frecuentemente Nos enseñaron A reprobar A las personas Y no solo Las conductas Reprobar personas Estorba La convivencia Si cumples con el pago De tu predial La ciudad crece En obras Y servicios De calidad Por primera vez La cobertura Del seguro De vivienda Contra desastres Es hasta por 100 mil pesos Acude a cajas De tesorería O a los módulos De Soriana Recaudación De rentas Cimas De avenida Juan Pablo II Y Mar Muerto O paga en línea Ingresando tu clave Catastral En www.piedrasnegras.gov.mx Diagonal predial Espera grandes sorpresas Piedras negras Somos todos En Coahuila Regreso a clases seguros Recuerda que para seguir asistiendo a clases presenciales Debes cuidarte Dentro y fuera de la escuela Sigue utilizando cubrebocas Usa gel antibacterial Y mantén la sana distancia De nosotros depende que las escuelas sigan abiertas Regreso a clases seguros Fuerte Coahuila es Fuerte Coahuila es Nada más rendimiento La verdad De completos De otros completos ¿Cuánto tiempo tienen cargando en Pemex? Pues casi todo Desde que traigo carro Como unos 15 años ¿Y cree que la gasolina aquí rinde más que en otras? Claro que sí ¿Usted recomendaría cargar en Pemex? Sí Pues rinde más Y es mejor calidad En Pemex la gasolina rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Cargan tu estación Pemex más cercana Ya son las 6 de la mañana con 49 minutos Muy buenos días Tenemos más información Atiende Cimas y alcaldesa Derrame de drenaje en la colonia Mundo Nuevo Luego de las quejas De un par de familias De la calle Puebla En la colonia Mundo Nuevo Por brotes de aguas negras En sus viviendas El sistema municipal de agua y saneamiento Atendió un colapso de la red de drenaje A la altura de la calle Hidalgo Dicha obra Supervisada este miércoles Por la alcaldesa Norma Treviño Consiste en la sustitución De un tramo de tubería Y que deberá estar concluida En un lapso no mayor a una semana Informó el gerente del organismo Guillermo Ruiz Guerra Aseguró que sin embargo Desde que se inició con la atención De este problema Se solucionó el brote de aguas residuales Que se dio en los patios De los vecinos afectados Lo que provocaba fétidos olores Y un foco de infección Ruiz Guerra reconoció Que el reporte se recibió A través de Radio Zócalo Y Super Channel La semana pasada Y actualmente los trabajos de reparación Registran un 50% de avance Aproximadamente Así es Mira fue entre la calle Puebla Hidalgo Este fue una Varias familias Que estaban sobre Sobre la calle Puebla Este que habitan ahí Que su drenaje Ya estaba completamente Colapsado Si ven las imágenes Toda la parte del patio En su casa Se le estaba regresando Este el drenaje Y era porque Toda la Sobre la calle Puebla Tenemos ahí 50 metros Este Lineales de tubería De cemento Que ya estaba completamente Este ya colapsado Y que estaba caído El drenaje Y de alguna manera Se sustituyó Por este drenaje De tubería De PVC Que ya se está poniendo De 8 pulgadas Para poder subsanar El problema Esta petición Se generó la semana pasada Fuimos ahorita A revisarla Y ya está En un proceso Al 50% Ya la zanja está abierta Ya se introdujo Lo que es la tubería Se va a estar haciendo El acostillamiento Y posteriormente El acostillamiento Pasamos a la compactación Y una vez compactado Pues aventamos otra vez El asfalto Para que ya quede Al 100% La vialidad Sobre todo El problema Se atendió directamente La vivienda Al momento de abrir la zanja Fluye la parte Del drenaje Y ya la familia Como lo vimos Pues ya tiene Su vivienda Completamente Solucionada Al problema Del drenaje Y ya solamente Es volver a colocar La instalación Del drenaje Para que quede al 100% Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capetillo El municipio Construirá Un puente Peatonal Y vehicular En el acceso Al campo Águilas Con recursos Propios Tanto económicos Como técnicos Y humanos La dirección De planeación Urbanismo Y obras públicas Municipales Inició con la construcción De un puente Peatonal En las inmediaciones Del campo deportivo Águilas El titular De la dependencia Alfredo Antonio Lucero Montemayor Informó lo anterior Y detalló Que este cruce Tendrá una longitud De 12 metros lineales Y 1.80 metros De ancho Que estaría concluido La próxima semana Ayer Dio que con ello Se atiende La necesidad Que paseantes Deportistas Y familias Que acuden A ese Y los otros Campos deportivos Ubicados en Las Vegas Del río Bravo Le expresaron En su momento A la alcaldesa Norma Tremiño Que son campos De fútbol infantil Campos de fútbol De veteranos Y lo que es Club Cougars Y lo que es El club Águilas Se habló Con los directivos De club Águilas Para hacerlo En ese punto Que era el punto Más Este Estrecho De lo que es El arroyo El soldado Pero va a tener Que pasar Todos los jugadores Por lo que es Águilas Y ellos están Ahora si En sana convivencia Con los demás Club Para que Para que pasen Por su club Y es en sí Lo que estamos Trabajando Estamos proyectando Que para El miércoles De la otra semana Ya tengamos listo Este puente Estamos hoy Miércoles Este miércoles En ocho días Ya tengamos listo Este puente Peatonal Lucero Montemayor Añadió que Posteriormente Se tiene contemplado Reconstruir El puente Vehicular Que había En esa zona Y que colapsó Hace unos años Por las lluvias Aunque se está A la espera Del permiso Federal Así es Se tiene proyectado Hacer un puente Vehicular En la área Donde Ahora si La corriente Se llevó A este puente Que se tenía Nevado Y se Se va a construir De hecho El proyecto Está ahorita En la Secretaría De Infraestructura Para su validación De esa área Y está también El permiso Con agua Para que nos Autoricen La reconstrucción De este puente Ya que El arroyo De soldados Es una Es una área Federal Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capeticho Viene la gasolina Y está un buen servicio Rápido y todo En Pemex La gasolina rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex más cercana Hola piedras negras Gracias por haberte quedado Con nosotros aquí En Telozacolomato Tiro En zona 6 de la mañana Con 55 minutos Y recuerda que el día de hoy Tendremos una máxima De 14 grados Mientras que por la noche Una mínima de 8 grados 70% de probabilidad De lluvia En la tarde Y en la noche Así que mucho cuidado Las ráfagas de viento Pueden alcanzar Hasta los 20 kilómetros Por hora En la mañana del este Y por la noche Del este sureste Justo en estos momentos Nos encontramos A 69% de humedad Ráfagas de viento Que van del este A 11 kilómetros Por hora Y la temperatura actual Se mantiene En los 12 grados Te invito también Que sigas en transmisión Porque ya viene Red 12 Los hechos a detalle Viene la gasolina Y es un buen servicio Rápido y todo En Pemex la gasolina Rinde más Cuesta menos Y es de mejor calidad Lo decimos nosotros Lo compruebas tú Carga en tu estación Pemex más cercana Faltan 4 minutos Para las 7 de la mañana Hemos llegado ya Al final de este Espacio informativo Paloma Efectivamente Nos retiramos Muchísimas gracias Por el favor de su atención Ángel Robles Estrada Paloma Vega A nombre de quienes Detrás de cámaras Todos Todos Quienes detrás de cámaras Bajo la producción De Daniel Macías Hacen posible una emisión Más de Telezoca Lo matutino Le decimos gracias Disfrute su jueves Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mente en la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mente en la manguera Vámonos de ronda Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Si no es de gasco Si no es de gasco Si no es Es de gasco Yo no hay No hay